Bueno, lo hemos dicho al principio, el número de autónomos sigue descendiendo año a año. Para que se hagan una idea, desde 2009 la cifra ha descendido en más de 3.500 autónomos en los últimos 14 años aquí en nuestra comunidad. Si comparamos las cifras de enero de 2023 a enero de 2024, la tendencia sigue siendo la misma, un centenar menos en el último año. Hoy hemos conocido ese plan histórico, según el gobierno, con 55 millones de euros de ayudas directas para los 24.000 autónomos riojanos. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Javier Gómez Garrido, director de Gómez Garrido y abogados y asesores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, sorpresa hacia los autónomos, de los autónomos con el anuncio de estas ayudas. Yo no sé si habéis recibido ya llamadas interesándose por ello o no ha calado todavía en los autónomos. Sí, ha habido alguna llamada. En cuanto a la gente, en cuanto escucha hablar de que se puede haber algún tipo de ayuda o subsidio, pues la gente se interesa y evidentemente, desde que se ha anunciado, nos han llamado al despacho para ver si se podía empezar ya a solicitar. Bueno, de lo poco que ha trascendido, sabemos que son 55 millones de euros de ayudas anuales para todos los autónomos riojanos. ¿Qué se puede hacer con estas ayudas? Estamos hablando de importes de 2.700, 2.100 euros. ¿En qué lo pueden utilizar? Vamos a ver, yo creo que, yo para empezar, no soy partidario de las ayudas directas. Me parece que las ayudas directas o que el dinero es importante y que las administraciones tienen que cuidar cómo se articula el dinero. Según parece, esas ayudas directas van a ser sin ningún tipo de limitación, parece que son parecidas a las del COVID. Es decir, van a ser a cualquier autónomo que cumpla una serie de requisitos, unos por una edad, otros por otra edad. Para mí, los importes, 2.000 y pico euros, al autónomo le van a solucionar poco. Creo que es más una medida política interesante que lo que hace es marcar la tendencia del gobierno, en este caso regional, en el sentido de decir que va a ayudar a los autónomos, pero a la hora de tocar, a mi modo de ver, esas ayudas se van a traslucir un poco más allá de que, evidentemente, nunca amarga el recibir una cantidad de dinero, pero al final, 2.000 y pico euros, pues tampoco creo que ninguna empresa le vaya a solucionar. Bueno, pero siempre, si se hace, porque se hace, ¿no? Y si no se hace, porque no se hace también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, como digo, nunca viene mal que se entregue dinero, pero yo entiendo, y con la experiencia de las ayudas COVID, que vino bien, todo lo que sea que te entre dinero en la cuenta y que no salga, es positivo, pero también hay que ser realistas y saber que esto, de hecho, escuchaba a la consejera, a Belinda León, decir que esto es una medida dentro de un proyecto global, y yo así lo entiendo, en lo que esto es una medida más dentro de un proyecto más amplio y que quizás esta sea la más mediática y sea por eso quizás la que hoy hayan anunciado. Yo confío en que sea así y que luego haya otras medidas que coayuven con esta, en mejorar el tejido industrial de La Rioja, precisamente, no solo para que no bajen los autónomos, sino también para que no bajen el número de empresas y que esa tendencia se invierta y que haya más autónomos y más empresas. Han resaltado también que es a todos los autónomos, incluidos los ganaderos y también los agricultores. ¿Hasta ahora no se incluían? Normalmente en estas ayudas solían tener ayudas propias, por su régimen que tenían especial, tanto agricultores como ganaderos no se solían beneficiar este tipo de ayudas. Bueno, cuéntanos de lo poco que sabemos. El plan incluye la bonificación de la cuota de autónomos del primer año, que esto también se suele hacer, ¿no? Sí. Con ayudas a la inversión, eso sí, y una bonificación de 100 euros al mes en la cuota de la seguridad social, por ejemplo, a quienes establezcan en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Es una parte de esas ayudas, ¿no? De esos requisitos. Correcto. Como decía, la ayuda ha sido anunciada hoy, pero todavía hay que ver en qué se trasluce cuando pase, en este caso, a la orden o pase al boletín y veamos en qué se concreta y cómo se concreta. Pero sí, por ahí va la línea de las ayudas. No solamente son ayudas directas, sino que también hay ayudas indirectas como esas bonificaciones que indicas. ¿En qué se podrían invertir esos 55 millones de euros para ayudar a los autónomos y empresarios? Si no lo hacemos en ayudas directas, a mi modo de ver, hay bastantes puntos donde creo que habría que invertir en La Rioja. Por ejemplo, tenemos un aeropuerto prácticamente abandonado, que entiendo que podría ser reactivado con una fuerte inversión por parte no solo del gobierno regional, sino que también deberíamos contar con ayuda del gobierno nacional. Desde luego, creo que habría que hacer un vivero de empresa tecnológica real. Creo que habría que ser atracción, habría que generar un flujo de atracción, de talento hacia La Rioja. Uno de los principales problemas que tienen las empresas en La Rioja es la falta de personal y la falta de personal cualificado. La Rioja no es atractiva. Tenemos que ser realistas. Hoy en día, una persona que quiere contratar a un responsable de su departamento de I más D, cuando quieres aspirar a este tipo de nivel de profesionales, los tienes que traer de fuera. Y traer de fuera a estos profesionales a La Rioja no la conciben como un lugar atractivo. Conciben más atractivo Navarra, País Vasco... La Rioja no. Creo que sería interesante hacer inversiones para la atracción de talento, lo cual hay que trabajar con la Universidad de La Rioja. Más infraestructuras. Las infraestructuras que tenemos son obsoletas, siendo generosos. Evidentemente, el gobierno regional no es el único que influye en esto. Influye mucho el gobierno nacional y el abandono que tenemos. Las bonificaciones fiscales. Facilitar la burocracia a las empresas, en este caso, y a los autónomos cuando tienen que llevar a cabo algún tipo de actuación. Bastantes medidas, a mi modo de ver, se podrían hacer con 54 millones de euros, lo cual no quiere decir que la que se haya tomado no sea correcta. Porque, vuelvo a repetir, yo entiendo que la política que quiere marcar el gobierno es, al contrario de otras tendencias, no estigmatizar a los autónomos y no indicar que este gobierno va a apostar por ellos. Y así entiendo que nos lo tenemos que tomar. Aunque, a mi modo de ver, si a mí me hubiesen preguntado antes de nada si te parece bien esta ayuda aislada tal y como nos la han presentado, yo tengo mis dudas. Dentro de un proyecto mucho más amplio me podría parecer una medida correcta. Nos han dicho que es un plan histórico, una bomba de apoyo al autónomo. ¿Conoce usted, por su experiencia, un plan parecido? Antes hablaba del COVID, pero no sé si anteriormente al COVID había habido... Lo más parecido sería el COVID, que también hubo una serie de ayudas a fondo perdido, en principio, sin ningún tipo de requisito previo. El profesional, o en este caso el autónomo, incluso la empresa, la solicitaba y se le preconcedía, aunque sí que es cierto que en ese caso luego tenía que justificar una serie de requisitos, algunos no lo cumplían y tenían que devolverla. En este caso no sé si va a haber requisitos o va a ser una ayuda a fondo perdido a todos los que estemos instalados en La Rioja como autónomos, a todos los que estén instalados en La Rioja como autónomos. Pero lo más similar, a mi modo de ver, fueron las ayudas COVID. Tengamos en cuenta que en la Unión Europea, además, las ayudas directas no están muy bien vistas. Entonces, un plan de este tipo no suele ser muy habitual. En el supuesto del COVID sí que se hizo esa excepción y ahora entiendo que tiene otra justificación por el hecho de que, evidentemente, tenemos una necesidad en La Rioja de recuperar autónomos y recuperar tejido industrial. Sí, autónomos que van descendiendo año a año. Hablábamos esta mañana con algunos de ellos y añadían propuestas a lo que antes me comentaba usted. También añadían propuestas como, por ejemplo, hacer con los locales cerrados algo, algún tipo de ayuda para que puedan acceder de forma más barata, por ejemplo, en estos locales cerrados, o donde zonas comerciales que han venido abajo porque se han cerrado uno detrás de otro, pues, bueno, fomentar la ayuda para que se pongan en esas zonas y también dar más vida a la ciudad. Bueno, propuestas de ese tipo. Esas medidas prácticamente son medidas más locales que regionales, pero, desde luego, es más que evidente que hay determinados barrios en Logroño o en cualquier otra ciudad, sobre todo en el centro, en los que cada vez se ven los locales vacíos, los locales abandonados, porque no resultan atractivos. Entonces, hacer un incentivo para que las empresas autónomos inviertan o abran negocios en esos lugares parece que es interesante, pero, como digo, debería ser una medida en coordinación con los municipios, más que una medida autónoma por parte del gobierno regional. Pero, bueno, sí, es otra medida más que, efectivamente, se podría llevar a cabo. ¿Qué sectores, según su experiencia, cree que son los más afectados en la pérdida de autónomos en La Rioja? Bueno, mira, por mi experiencia, nosotros en el despacho tendremos, no sabría decir, número cientos de empresas, tanto autónomos como empresas. No hay un perfil claro en el cual un sector tenga más pérdida que otro. Pero, evidentemente, sí que es cierto que la construcción desde hace años ahora sufrió un bajón, evidente, pero a día de hoy me atrevería a decir que todos los autónomos, la gente no quiere ser autónoma. La gente, cada vez que le cuentas las trabas, requisitos que tiene que llevar a cabo para montar un negocio, la gente se echa atrás. Aquí no va, el tema no va de ayudas, el tema va de otras cuestiones mucho más complejas. El tema va, por ejemplo, de que un autónomo no se puede enfrentar al mismo derecho laboral que se le aplica a Telefónica, porque no puede. El autónomo tiene un trabajador, dos, no puede. El autónomo no se puede enfrentar a una serie de trabas burocráticas que igual otras grandes empresas sí se pueden hacer. El autónomo no puede tener, como los agricultores, una discriminación en los requisitos que les ponen a ellos, pero, sin embargo, otros productos que vienen de fuera no tienen requisitos. En definitiva, la vida del autónomo hoy en día en España, no hablo de La Rioja, porque La Rioja, al fin y al cabo, solamente es una parte de España y no es una excepción. Es, no voy a llamarlo infierno, porque sería muy drástico, pero muy parecido. La gente no se atreve, porque son todo pegas. Y ese es el problema que tenemos, más allá de ayudas o no ayudas. Un autónomo que necesita 2.000 euros para subsistir es un autónomo que tiene que cerrar. Esa es la realidad. Un autónomo para subsistir necesita otro tipo de ayudas y que le faciliten el hacer negocio y no que le pongan cada vez más trabas. Estamos hablando, por lo tanto, que la burocracia y la fiscalidad son los mayores impedimentos para esos negocios. Por mi experiencia, tanto empresas como autónomos, porque al final los problemas en ambos son los mismos, la principal problemática que hay ahora mismo o que yo detecto es burocracia, burocracia, fiscalidad y personal. Vuelvo a repetir, hay una falta de mano de obra tanto cualificada como no cualificada, cual no se entiende en un país que es uno de los que más paro tienen, pero esa es la principal problemática que en La Rioja tienen las empresas. No tienen problemas de clientes, no tienen problemas de cobros, algunas las hay, pero yo me refiero a cuestiones, en términos generales o en términos abstractos, no tienen esos problemas, su principal problemática es esta. Bueno, pues a ver si se soluciona, porque además hablaba ahora de burocracia, los agricultores que mañana comienzan sus manifestaciones se quejan de la amplia burocracia que tienen que hacer y que tienen que dejar el campo para meterse con un ordenador, un boli y un papel también. Con toda la razón, se quejarán. Pues Javier Garrido Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros y mañana conoceremos los detalles de eso, de ese plan de ayudas en el Consejo de Gobierno y sabremos más detalles. Gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad, regresamos en unos instantes con la tertulia. Hasta ahora.